Ayer por la televisión de Glaxcala, así como Radio Glaxcala, Radio Calpulalpan y Radio Altiplano, se transmitió el programa Hablemos de, en donde especialistas y autoridades de educación dieron a conocer las ofertas educativas y planes de estudio de diversas instituciones de nivel medio superior en el estado. En Glaxcala hay diversas opciones para cursar el bachillerato, una de ellas es la que ofrece el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, la cual otorga a los egresados una cédula para poder iniciar en el ámbito laboral. Se creó como una oferta, simple y sencillamente, para los egresados de secundaria como profesionales técnicos. A partir del año 2011 y por las necesidades del mercado, esto cambia a profesional técnico bachiller. Eso quiere decir que ya somos un sistema bivalente, que bien los jóvenes pueden egresar ya con un título y con una cédula listos para ingresar, vaya a una empresa, o pueden continuar sus estudios en el nivel superior. Tenemos tres planteles, somos el subsistema más pequeño del estado, con una oferta aproximada de 1.200 lugares, aunque el número de fichas en estos últimos años sí nos ha rebasado entre los 1.500 y 1.600 fichas, que son las que ahorita tenemos y que se hace la selección en el examen único de ingreso. Y en los tres planteles tenemos, tenemos un plantel en Amahá, Quenteacalco y en Zacualpan. Por su parte, Benito Islas Rodríguez, director de Educación Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Pública, dio a conocer que una de las acciones a favor de este sector ha sido la integración de todos los subsistemas de Educación Media Superior En cuanto a Educación Media Superior le puedo referir que hemos integrado o una de las acciones que se han tomado desde la Secretaría de Educación Pública ha sido la integración de todos los subsistemas de Educación Media Superior, tanto federales como estatales, que hoy les puedo comentar que trabajamos de una manera coordinada, donde tomamos acuerdos colegiados que permiten eventualmente otorgar una educación de calidad a estos jóvenes que están por ingresar a la Educación Media Superior y sobre todo mantenerlos bajo ciertas estrategias como permanentes en el subsistema y eventualmente incorporarlos a la Educación Media Superior o en el caso de la formación técnica o tecnológica al ámbito laboral. También está la Subsecretaría de Educación Media Superior del Estado, encargada de los programas y actividades de los subsistemas federales. Simplemente ofrecemos capacitación como COBAT, en el cual hay de contabilidad y algunas capacitaciones para el trabajo y los programas que venimos implementando pues son los mismos que aplicamos en los planteles federales como en los planteles estatales, desde el programa de Constrúyete, el programa de Becas, el programa de Yo no Abandono, es decir, los programas de la Subsecretaría se implementan en nuestros planteles pero también lo hacemos de manera coordinada para todos y cada uno de los planteles de Educación Media Superior que pertenecen a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado. Otro de los subsistemas y modalidad que más demanda tiene en la entidad es el Colegio de Bachilleres del Estado de Claxcala, donde cada año miles de jóvenes esperan la oportunidad de ser parte de alguno de los 24 planteles instalados. No a todos los chicos les gusta precisamente una carrera técnica sino van por el lado humanístico según su proyecto de vida en relación a la carrera que van a elegir en la universidad. Por ello COBAT no tiene problemas para poder captar alumnos, es el subsistema o la modalidad que mayor número de alumnos recibe y no precisamente por tener 24 planteles sino por también el prestigio de los mismos. Independientemente de ello, los docentes que de alguna manera trabajan tienen Profordems, los directores tienen Profordir y bueno, se vienen capacitando también de manera directa. Por último, Óscar Mateos Castro, director académico de CECITE, dio a conocer los objetivos de esta institución, la cual principalmente se basa en la generación de jóvenes emprendedores con proyectos originales a través de una incubadora. Nuestro lema, que no solo es un eslogan, sino que hace una realidad formando jóvenes exitosos con visión emprendedora. ¿De qué se trata? De que los estudiantes construyan sus proyectos empresariales y a través de este incubatorio se puedan seleccionar los susceptibles de poder darles un recurso para que puedan generar su propio empleo. Estamos trabajando muy de cerca con las empresas y también con el Instituto Mexicano de la Protección Industrial para que estos proyectos realmente sean originales, sean como parte de una cultura emprendedora y por supuesto que sean de beneficio no solamente de su familia, sino de servicios o de objetos dedicados para la sociedad en general. Recuerde que puede ver esta emisión a través de nuestra página www.sndigital.mx